Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien y bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy vas a saborear un poquito cómo es una sesión de coaching conmigo, las que hago con mis clientas y esos procesos de acompañamiento. Te digo esto porque va a ser un episodio en el que vamos a hablar de un tema muy concreto, que es hablar, elevar nuestra voz, expresarnos, podemos sacar esos pensamientos que tenemos dentro que muchas veces nos dan miedo comunicar y te voy a hacer preguntas. Por eso digo que es muy similar a un proceso de coaching, porque al final en estos procesos yo soy tu espejo. Te hago preguntas, esas que ya están en ti, pero que muchas veces no te das el tiempo y el espacio para hacértelas y responderlas y hoy las vas a tener. Incluso si tienes la oportunidad de escuchar este episodio con un cuaderno en la mano o si tienes el móvil cerca, te invito a que te las vayas apuntando para que también después puedas reflexionar sobre ello. Como te digo, vamos a hablar de expresarnos, de decir lo que pensamos y de cómo también esto está muy mal interpretado en el momento que estamos viviendo. Ya sabemos que con el boom de las redes sociales se ha dado voz a muchos mensajes que también son incluso peligrosos. Yo soy partidaria, y esta es mi opinión personal, de que expresemos aquello que pensamos y de que es importante comunicar desde nuestra verdad. Pero también tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo va a opinar como tú y que eso también nos enriquece. Es decir, la libertad de expresión para mí es comunicar lo que pienso y lo que siento sabiendo que no todo el mundo va a ver la realidad como yo, respetando las demás opiniones y a su vez no ponerme límites en aquello que quiero decir. ¿Por qué hoy te estoy hablando esto y por qué te estoy contando todo este tema y por qué me parece importante? Esta noche he soñado con algo, probablemente por una cosa que vi ayer antes de irme a la cama mirando el móvil, mal por mí, porque tengo muy incorporado el no irme con el móvil a la cama, pero bueno, ayer no me podía dormir, cosas que pasan, seguro que a ti te sucede también alguna vez. Y antes de dormirme me quedé con un mensaje en mi cabeza. Esta noche he soñado acerca de ello y me he despertado pensando ¿por qué no comunico esto? Para mí es importante, para mí es importante que las personas se replanteen su vida, se replanteen sus acciones desde un lugar distinto. Y aunque sé que es mi verdad, también sé que no es la de todos. ¿Qué ha pasado? Cuando he expresado este mensaje, primero sentía mucha liberación, porque al final cuando tienes algo dentro de ti que quieres expresar y que sabes que es importante, cuando lo sueltas es como ya está, lo he hecho. Ese momento en el que incluso te sientes orgullosa de ti misma porque has conectado con tu poder. Pero luego viene esa otra parte de ti, ese discurso bucle mental que todas tenemos y empieza, ¿por qué has dicho esto? Te van a criticar, quien no piense como tú, te va a decir qué tal. Hay personas que quieres y que actúan de la manera que estás diciendo que tú no quieres actuar. No sé quién se puede sentir identificado y no quieres hacerle daño. Pues ya viene como todo el remordimiento, podemos decirle, que incluso me ha hecho sentir mal. Me he quedado con una sensación en mi cuerpo que pesa. Y luego he dicho, Arantxa, suelta esto, porque eso no te corresponde. Lo que los demás puedan pensar, lo que los demás puedan opinar, es cuestión de ellos. Y esto veo que es muy popular cuando damos una opinión, por ejemplo, en Instagram. Recientemente, voy a poner un caso para que lo veamos con más claridad. Cristina Pedroche habló sobre su posparto, ha compartido diferentes cosas de su proceso que puede ayudar a muchas madres y ha recibido una cantidad de odio increíble. ¿Qué ocurre? Ya no quiero ir a por qué ella tiene que hablar de esto o por qué esta persona genera tanto odio o de por qué la gente tiene tanto odio y tiene que exteriorizarlo de alguna forma. No. Para mí el problema no está ahí. Para mí la cuestión está en que cuando vemos que alguien expresa una opinión o una experiencia desde un lugar que nosotras no hemos vivido y que en cierto modo nos hubiese gustado o que nos sentimos juzgadas porque lo hemos hecho nosotras diferente en otras circunstancias, atacamos. Normalmente esa es la base de la crítica, el sentir que yo no lo he hecho así, y entonces me comparo, ahí también está la cuestión, me comparo y ataco. Porque somos seres humanos, porque somos animales que cuando nos sentimos en peligro atacamos. Y atacar en los tiempos que corren es dejar un comentario de odio a otra persona. Y atacar es atacarte a ti misma porque al final eso solo refleja tu incoherencia y lo que a ti te está sentando mal en este momento. Por eso te hago una pregunta. ¿Con quién te estás comparando? ¿Y qué te remueve de eso? ¿Qué está generando en ti? Porque la cuestión no es quien lanza un comentario, otra perspectiva. La cuestión es cómo tú la recoges. Y si te está afectando de X forma es porque para ti tiene más valor del que crees. Y cuando hay un choque de valores es cuando esto duele, cuando esto pica y cuando esto nos remueve. Porque con lo que yo sentía que tenía que comunicar, que era un tema de la privacidad de los niños en las redes sociales, estoy tranquila por cómo lo he hecho hasta ahora, con mis miedos, con mis errores, probablemente que también, pero lo que me generaba miedo es cómo otras personas se pueden sentir atacadas con este mensaje. Y para nada al expresar mi verdad quiero conseguir eso. Simplemente me gustaría que más personas puedan verlo desde otra perspectiva. Porque lo importante de comunicar lo que pensamos, lo que sentimos, es abrir la mente a los demás y abrírtela a ti misma. Por eso te quiero hacer una pregunta. ¿Qué mensaje está dentro de ti queriendo salir y no permites que salga? Te vuelvo a preguntar. ¿Qué mensaje está dentro de ti queriendo salir y no permites que salga? Todas guardamos dentro mensajes. Esto siempre lo he visto en mis acompañamientos de coaching, en la escuela, con mis alumnas. Siempre tenemos miedo a decir lo que somos ahora por miedo a lo que van a pensar los demás. Al final es un miedo a no ser aceptadas en el grupo, a ser rechazadas. Pero no nos damos cuenta que guardarnos ese mensaje hace dos cosas. Primero, que tú te sientas mal contigo misma porque sabes que hay algo dentro de ti que necesita salir. Y segundo, que las relaciones que están cerca de ti cada vez sean más vacías, menos sanas y menos verdaderas. Porque construimos relaciones en base a eso que queremos expresar de nosotras que en este momento nos genera seguridad. Pero si está desalineado con lo que realmente piensas, con lo que realmente eres, esa relación está construida sobre una mentira. Llámalo relación, llámalo negocio, llámalo trabajo, llámalo lo que te dé la gana llamarlo. Pero cuando no mostramos nuestra verdad, cuando nos cohibimos, cuando ponemos capas y capas de tierra sobre nosotras para que nada se modifique, estamos construyendo cosas que van a caer porque no eres tú. y eso cae pronto. Si no cae por lo de fuera, cae por lo de dentro porque es muy complejo sostener eso que ya no está alineado contigo. Y hay miedo, mucho. Hay miedo a comunicar lo que tú piensas, lo que tú sientes. Incluso ya no te digo en redes sociales, te lo digo con tus amistades. ¿Qué no le estás diciendo a esas personas que te rodean y que las quieres? Porque no es con personas que, bueno, ni me van ni me vienen, aunque yo le diga esto o no le termine de contar tal, tampoco pasa nada. No. Es con las relaciones más verdaderas o eso creemos. ¿Qué no estás comunicando? ¿Qué no te estás comunicando a ti? Además, ahora mismo te propongo que hagamos un ejercicio que me gusta mucho hacer conmigo misma y también con mis clientas y es que conectemos con ese mensaje que está ahí atrapado. Cierra los ojos por unos instantes y respira. Inspira por la nariz, suelta por la boca. Otra vez. Inspira, expira. Repite esta respiración durante unas cuantas veces más. por la nariz y que salga por la nariz de nuevo. Conecta con tu cuerpo y empieza a sentir lo que eres. Siente el apoyo con el suelo si es que estás de pie, el apoyo con la silla si es que estás sentada o el apoyo si estás tumbada a lo largo de tu cuerpo. Conecta con esa sensación de sentir tu cuerpo desde dentro. Y ahora, ve a tu garganta. Incluso, te invito a que pongas las manos sobre ella, a que la toques, a que la sientas. Siente tu garganta desde fuera y desde dentro. ¿Cómo se siente? ¿Es posible que esté relajada? ¿Puede ser que sientas un nudo en la garganta? Como si algo estuviera atravesado. Cuando tenemos un mensaje que no permitimos salir, normalmente suele estar en tensión. Suele haber una sensación incómoda en la garganta y es algo que a mí me ocurre mucho cuando empiezo a agobiarme. Conecta con esta sensación en ti. Y ahora pregúntale a esa sensación ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir que está ahí atrapado? No tengas miedo a que salga. Esa es tu verdad. Y si la manifiestas y si la liberas, tu realidad se hará más verdadera también. Incluso conectarás con personas que vibren a la misma sintonía que tú. libéralo. Abre la boca, la lengua y deja que salga. Otra vez. Yo voy a liberar el mensaje que ahora mismo está en mí y ¿sabes cuál es? Permítete ser diferente. Permítete que no te entiendan. Permítete que te critiquen. Incluso permítete criticarte a ti misma. Porque eres humana, porque eres real, porque no tienes la respuesta de todo. Y hay veces que te equivocarás y forma parte del proceso. Equivocarse está bien y desapegarse del resultado es necesario. Comunica con asertividad, comunica con empatía, comunica desde el corazón. Y lo que venga de vuelta no es tuyo, no te pertenece, es del otro. Cuando tú lo liberas, cuando tú permitas que salga, ya estás siendo, ya estás siendo liberador. Y la otra persona necesita de ti para también liberarse, para vivir su propio proceso. El problema no eres tú, el motivo no eres tú. Cada uno tiene su propio motivo, cada uno tiene su propia verdad. ¿Cuál es tu verdad? Pregúntatelo ahora. ¿Cuál es mi verdad en este mismo momento? Y permítete que esa verdad cambie. Permítete que evolucione, permite que sea impermanente. Es posible que incluso ese bloqueo nazca de ahí, de no permitir que tu opinión cambie y que sea expresada. Es posible que hace un tiempo te gustara una cosa y ahora no. Es posible que pensaras de una manera y ahora de otra. Eso es humano y es necesario. Si todos nos permitiéramos expresar eso que tenemos dentro sin querer hacer daño a nadie, simplemente abriendo la perspectiva, abriendo las opciones, viviríamos en un mundo mucho más libre. ¿No queremos libertad? Esa es la verdadera libertad. No es una libertad de expresión cualquiera. Es una libertad conectada con tus valores. Conectada con aportar a los demás también. No te invito a que comuniques lo que sientes desde el juicio para nada. Simplemente desde exponer qué es importante para ti. Porque desde ahí otras personas pueden hacer el click también. Incluso te invito a que si lo sientes compartas este mensaje con otras personas que están a tu alrededor. Porque si todos nos atrevemos a hablar desde nuestra verdad estaremos liberando esa parte más auténtica y más genuina de nuestra existencia. y aquí termina el mensaje de hoy. Este ha sido un episodio más corto de lo normal pero creo que ya te llevas suficientes ejercicios y material para aplicar. Nos escuchamos dentro de dos domingos y espero que lo hayas disfrutado. Te abrazo muy muy fuerte y te invito a que compartas conmigo lo que esto te ha removido. Mi perfil de Instagram es arroba arancha con tx rayabajacanadas y nos escuchamos muy muy pronto. ¡Gracias!